ok hola amigos que tal muy buenas tardes hoy estamos a 26 de julio 2022 y pues bueno el motivo de este vídeo pues es para que ustedes aprendan me han preguntado cómo vincular por ejemplo con una aplicación de la marca de agua a que ustedes puedan ver sus cámaras en el celular en específico cómo ver las cámaras en celular en la tablet y si me da tiempo voy a hacerlo en una laptop entonces bueno a lo que nos cruje chencha bienvenidos al canal bienvenidos a los suscriptores y usuarios que nos están viendo en varias partes del país en otros países muchas gracias a todos seguimos y continuamos con esto porque gracias a ustedes seguimos aquí entonces bueno vamos a vamos a empezar primero que nada vamos a les voy a dar tres características o qué es lo que debe existir en el entorno de trabajo del deber para que tú puedas vincularlo si eso no existe bueno si la cosa más importante no existe nunca vas a poder vincular nada se los digo porque hay usuarios que me han preguntado hoy es que no puedo vincular mi dvr a mi celular pues simple y sencillamente por la razón que no le han conectado el cable de red que va del modem al deber no lo han conectado y si no lo han conectado significa que jamás van a poder visualizar el equipo conectado a internet y aquí por ejemplo tengo les voy a dar un ejemplo aquí tengo conectado esto y este va al dvr entonces si eso va al dvr significa significa que aquí esto yo lo voy a poder ver en línea si yo lo desconecto vamos a hacer la prueba ahorita vamos lo voy a desconectar aquí lo voy a desconectar y ahí está parpadeando lo voy a desconectar y a ver qué me va a decir ahí vamos a ver qué me va a decir offline ok voy a acercarlo voy a ese carro grandito ok ahí está ahora sí si eso dice offline significa que jamás van a poder vincular el dispositivo a su celular entonces vamos a seguir con esta prueba básica vamos a seguir para que ustedes puedan visualizar cómo se debe hacer esto entonces lo que yo voy a hacer en este momento pues voy a hacer la prueba otra vez voy a conectar mi dvr este es el cable del dvr voy a conectar me está dando en verde y aquí me debe de cambiar en vez de offline me debe cambiar a en línea ahora sí si esto está en línea significa que ustedes van a poder conectar cualquier dispositivo siempre y cuando cumplan con el segundo orden o el segundo propósito que es usuario y contraseña entonces lo primero que está en línea segundo saber el nombre del dispositivo el nombre del dispositivo es este y el usuario y la contraseña es este si esas tres cosas no se cumplen no vas a poder no vas a poder vincular ningún dispositivo de tu celular o del dvr a tu celular ok espero que se entienda porque a veces los usuarios más en preguntas de hoy es que ya encendí mi dvr ya lo encendí ya conecte mis cámaras ya se ven pero no lo puedo visualizar en mis cámaras en mi celular pues si efectivamente jamás lo van a poder visualizar porque no han cumplido con la primera misión o con el primer paso que es en este caso ya pasar la configuración del dvr en donde dice en línea si eso no está en línea jamás se van a poder conectar ok espero que les quede claro porque a veces me preguntan hoy es que no se ve no porque no lo has conectado el cable del dvr del módem al dvr entonces ya aclarado esto vamos a pasar con la configuración normal entonces ahora sí ya me dice en línea yo ya sé cómo se llama el dispositivo y yo ya sé que si yo ingreso usuario y contraseña al equipo que voy a configurar entonces ya vamos a poder visualizar el equipo entonces voy a dejarlo hasta aquí les voy a ahí está les voy a pasar tantito voy a pausar tantito y vamos a continuar ok ok bueno ahora sí vamos a después de la explicación que ya les di eso lo hago para los usuarios que no saben absolutamente nada del dvr recuerden que lo que trato es apoyar a los que ya saben a los que no saben y obviamente a los expertos entonces espero que no sea tenido eso para ustedes para los que ya saben para los que no saben esas son las formas correctas de poder vincular vincular un dispositivo mi dvr a mi equipo entonces ya que hicimos esas esas partes que les explique lo que tenemos que hacer es descargar que dms plus entonces van van ustedes vamos a explicarles van ustedes allí van ustedes aquí y se van a ver dónde está play store y van a descargar gd ms plus una vez que lo descargan pues yo ya lo tengo descargado a ver vamos a ver si se puede ver bien a ver ahí está ok una vez que ya lo tengan descargado pues efectivamente lo que van a hacer es abrirlo vamos a suponer que ya lo descargué ya lo ya lo descargaron ustedes y lo que van a hacer en este momento es abrir van a abrir la aplicación y una vez que abren la aplicación va a aparecer esto ok me han preguntado hoy es que no se ven mis cámaras pues efectivamente no se ven porque yo no he puesto ninguna cámara lo que tengo que hacer es lo siguiente voy a explicarles paso a paso vamos a en la parte superior derecha van a darle aquí y y si ustedes ya lo tienen agregado pues bueno hacen esto y si no lo que vamos a hacer es esto vamos a ver aquí hay una lista de dispositivos que ya tengo y yo voy a agregar un dispositivo entonces van a ver una cruz o un más le van a dar en más y ahora si viene la parte bien padre ok ahora si voy a moverles tantito y este dispositivo que yo estoy aquí lo voy a vincular recuerden que tengo el código QR ok entonces vamos a vincularlo voy a pasar el código QR ya me lo detectó vean ya me lo detectó voy a ponerlo ya me detectó el dispositivo que es 5J09E62PAZA6423 es lo que yo le decía entonces esta primer parte es muy fácil porque lo que tenemos que hacer pues es esto entonces le voy a dar en siguiente le voy a dar en cámara alámbrica y ahora si ya hice esos pasos y ahora lo que me falta es hacer lo siguiente yo ya vi que ya estaba en línea yo ya vinculé el dispositivo y ahora me va al usuario aquí en nombre del dispositivo le pueden poner no sé yo le voy a poner Santa Fe y aquí yo no soy admin aquí yo hice uno de prueba que es usuario y le tengo que poner prueba entonces prueba y contraseña del dispositivo bueno la contraseña es la que yo les puse aquí es la que estoy haciendo una prueba entonces voy a ponerle prueba 2018 esta si la verdad como es una prueba no me interesa que ustedes puedan entrar de hecho los voy a dejar para que ustedes puedan vincularlo su dispositivo entonces vamos a hacerlo vamos a darle prueba 2018 si yo lo anote bien voy a poder entrar entonces vamos a verificar si es cierto voy a guardar aquí hay una parte que dice guardar lo voy a dar en guardar y me debe enseñar las cámaras si yo lo hice bien se van a poder visualizar las cámaras aquí está la prueba de que yo ya hice lo que les expliqué paso a paso entonces recuerden que si no se cumple la primer cabalidad que tengan conectado del modem al dbr el cable de red jamás van a poder visualizar ok entonces después de verificar que el equipo está en línea después de agregar el dispositivo y después de poner usuario y contraseña van a poder ustedes visualizar desde un dispositivo obviamente este equipo pues no tiene yo se lo estoy colocando como un usuario no lo estoy haciendo como administrador igual ahí ustedes lo pueden hacer en la parte de usuario o administrador pero bueno ese es otro tema entonces hasta aquí culminamos se puede decir que la segunda parte y ahorita voy a agregar un ¿cómo se llama? una tablet porque me han preguntado ¿cómo la hago? eso es una tablet es la misma la misma verificación ¿sale? entonces vamos a vamos a hacerlo con ustedes ok amigos entonces aquí está la demostración que esta es una tablet S6 Lite y lo que yo voy a decir en este momento pues es específicamente instalar la aplicación en esta tablet para que ustedes la puedan visualizar entonces vamos a hacerlo con ustedes paso a paso voy a pues obviamente a salirme y ahora sí ok lo primero que tengo que hacer es irme a la Play Store recuerden que la tablet debe estar conectada a internet porque pues si no no van a poder descargar nada entonces son cosas básicas que a veces nos perdemos ¿no? entonces vamos a descargar ¿cuál es? GDMS GDMS Plus aquí está aquí nos aparece recuerden que lo vamos a instalar en esta tablet Samsung le voy a dar a instalar y vamos a hacerlo paso a paso con ustedes esa es la manera número 2 y va a ser manual esto lo vamos a hacer manual sin necesidad de escanear porque pues obviamente haz de cuenta que no tienes el celular ahí lo tienes en tienes en otro lugar y lo que quieres hacer pues es ver tus equipos sin necesidad de que esto te está allá entonces vamos a vamos a hacerlo recuerden que aquí les estoy dejando les estoy dejando usuario y contraseño ahí está y lo que voy a necesitar adicional pues es específicamente el como se llama el dispositivo como se llama el dispositivo lo vamos a hacer manual para que ustedes vean que si lo podemos hacer manual esta va a ser se puede decir que esto es en línea y este va a ser el 2 que es el manual es la manera número 2 vamos a hacerlo manual vamos a hacer tenemos que anotar tenemos que anotar el nombre del dispositivo tenemos que saber quién es el usuario y quién es y dónde está la contraseña o cuál es la contraseña ok entendido esto vamos a hacerlo manual entonces vamos a vamos a continuar a ver aquí ya me dio a abrir me voy a dar en abrir y vamos a ver se está abriendo la aplicación dice a ver dice a ver dice gdms plus obtenerá permiso de la misión para guardar imágenes le voy a decir que sí siguiente dice quieres permitir que gdms plus acceda a las fotos el contenido multimedia los dispositivos le vas a decir que sí permitir y le vas a decir que estás en México me México está México y después le vas a decir que en la parte superior en la parte de arriba dice hecho le vas a dar en hecho después de haber hecho eso se puede decir que este a ver voy a ir recomendado ok México vamos a ver México México ok y hecho hecho ok ahora sí lo que yo estoy haciendo es verificando a ver si se puede ver bien es que hay mucho sol a ver allá está ahí está ahí se ven las cámaras pero pues obviamente no voy a poder visualizar nada porque no tengo nada agregado vamos a ver si es cierto ok aquí le voy a dar en agregar y no hay ningún dispositivo obviamente como no hay ningún dispositivo lo que yo tengo que hacer es agregar un nuevo dispositivo entonces vamos a hacerlo manualito le voy a dar aquí en en la cruz o en el más ok y después que yo le di en la cruz o en el más dice dice a ver a ver si se ve bien ahí está GDMS bueno voy a ponerlo de lado a ver si no no se puede si si se puede ahí está a ver lo que yo quiero hacer es grabarles bien la toma para que no tengan ningún problema ustedes ok a ver vamos a ver a ver perdón 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 ok a ver ahí está GDMS S plus prenderá permiso de cámara para escanear códigos QR o tarjetas de dispositivos yo no lo quiero escanear le voy a dar el siguiente dice permitir que la GDMS plus tome fotos y grabe videos mientras la lab esté en uso si ok y ahora si me dice escanea escanea el dispositivo ahí está ahí está pasando la cosita esa dice escanea yo no quiero escanear porque yo lo voy a hacer manual vamos a aprender a cómo hacerlo manual entonces voy a voltear otra vez y después que yo voltee otra vez lo que voy a hacer es lo siguiente ok voy a darle introducir ay ya se me salió el el programita no se preocupen a ver aquí aquí está dice a ver ok dice introducir SN manualmente ahí está aquí está la aplicación introducir SN manual le voy a dar aquí que sí y ahora sí aquí está lo que yo les decía introduzcan el SN del equipo el SN del equipo es el que yo tengo aquí entonces voy a colocarlo aquí a un ladito y le voy a decir que es el 5 mayúscula tiene que ser todo así tal cual mayúscula J 0 9 mayúscula 9 mayúscula ay perdón le puse R 9 mayúscula 62 62 pa 62 pa pasa 64 23 ok yo aquí lo estoy haciendo el manual voy a hacer paso 1 paso 2 y paso 3 ok entonces le voy a dar en siguiente le voy a decir lo mismo ah pues es una cámara alámbrica no lo voy a dar en las otras le voy a dar aquí porque es una cámara alámbrica no es un NBR es una cámara alámbrica ok ahora sí ya me detectó el dispositivo si no me diría dispositivo no encontrado ok si no se encuentra efectivamente escribieron mal el SN que es este ok ahora lo que tengo que hacer es nombre del dispositivo le voy a poner prueba porque así leo así lo yo voy a poner casa por ejemplo no casa voy a poner casa obviamente ese es el lugar donde está el módem perdón el DBR ok usuario no es admin obviamente yo tengo un admin pero no quiero que ustedes hagan la prueba entonces yo voy a borrar voy a borrar voy a ver si lo puedo hacer de al ladito no me deja ok vamos a ver no no me deja bueno no se preocupe ok lo que voy a hacer es borrar y voy a escribir prueba prueba que es lo que tengo acá dice que el usuario es prueba y la contraseña dispositivo es prueba 2018 vamos a vamos a visualizarlo prueba 2018 y prueba 2018 a propósito yo voy a ponerle en vez de 2018 20 si si por ejemplo esto yo no lo anoto bien aquí no me va a dar no oye pues no no eres tú estás inventando vamos a hacerlo le voy a dar en siguiente a propósito voy a fallar y realizar le voy a dar aquí en guardar y me va a decir que no ahí está el nombre de usuario la contraseña no es correcta le vas a poner yo sé y vas a entonces ahora sí vas a poner la contraseña correcta que es 2018 2018 2018 ahora sí lo vas a guardar y vamos a ver qué va a pasar esto es desde una tablet ok ahora sí ahora sí estoy visualizando los dispositivos le voy a decir que guardar y listo ahora sí yo ya tengo la visualización dice no voy a dar mostrar y aceptar ok ok ahora sí yo ya vinculé este dispositivo con eso sin necesidad de escanear el código QR entonces esa es la parte la segunda parte de cómo hacerlo lo pueden hacer manual o lo pueden hacer escaneando el código QR entonces espero espero a todos es más ahí me estoy viendo para que vean a ver vamos a ver lista previa ok vamos a vamos a hacerlo vamos a entrar a la aplicación donde está la aplicación aquí está voy a abrir la aplicación GMS Plus voy a ok cancelar voy a ir aquí y ahora sí la casa hola compañeros entonces donde les decía donde me quedé en casa cuando vestimos casa es que ya le pusimos el nombre al dispositivo casa negocio bar antro no sé lo que ustedes vayan a configurar casa 2 bueno lo que tenemos que hacer nosotros es pues efectivamente abrir GMS Plus y ya lo tengo abierto y recuerden para los que son nuevos pues bueno vienen me voy a salir completamente ahí está vienen y me voy a GMS Plus GMS Plus y va a haber el lado superior derecho una cosita que es para ver los dispositivos yo tengo agregado a casa voy a agregar casa y le voy a dar iniciar vista breve después de haber hecho eso a ver seleccionando después de haber hecho eso pues ya van a poder ustedes visualizar todos todas las cámaras que ustedes hayan dado de alta o sean usuarios o administradores entonces en HD aquí estoy vean aquí estoy mirando a esta cámara entonces pues bueno amigos recuerden que soy el Inge Reparando llevamos 5 mil no perdón 6 mil 160 suscriptores hasta el día de hoy 20 26 de julio de 2022 y pues bueno de verdad siempre les agradezco no tengo palabras para agradecerles a todos y cada uno de ustedes la confianza que han de apuntado en mi muchísimas gracias por las palabras de apoyo y de aliento que siempre me dan como casi siempre en el 98% de los casos siempre me dan palabras de aliento y el 2% es como que no les gustó el video o algo recuerden que para eso estamos para ir modificando cosas la música que yo tenía hace años que empecé con ustedes ya no la tengo ya no pongo música para que no me digan oh es que está muy fuerte la música no ya no la estoy colocando trato de hacer buenos videos de contenido que ustedes puedan aprender y pues bueno recuerden que este video les sirvió para dos cosas para ver que el equipo está en línea para visualizar el equipo desde un celular porque ya se los hice y para visualizarlos desde una tablet entonces pues recuerden recuerden darle like suscribirse activar la campanita de notificaciones y por supuesto bienvenidos a todos vean los comerciales porque a mi me sirven de mucho y pues bueno es un placer ayudarlos recuerden que se elige reparando me despido y hasta pronto el 2 de agosto es mi cumpleaños espero que me regalen algo porque voy a estar voy a estar celebrando mi cumpleaños pues por ahí en un hotelillo entonces me voy a ir con mi esposa y pues bueno espero que que les agrade este video yo lo debo estar subiendo el 1 de agosto y el 2 de agosto es mi cumpleaños entonces pues bueno muchísimas gracias a todos los seguidores del canal ahora si hasta pronto un saludo